Con su permiso, Presidenta. Adelante. Estimada Asamblea, he pedido hacer uso de la voz para presentar esta iniciativa en favor de los productores pequeños y medianos productores del campo. Estoy presentando ante ustedes una iniciativa que reforma la Ley de Energía para el Campo. ¿Qué pretendemos? Actualizar sus disposiciones para fortalecer todas las acciones que impulsan la productividad y competitividad de nuestros productores pequeños y medianos, principalmente en nuestro campo mexicano. Hoy que se ven afectados por estas cuestiones de la inclemencia, del cambio climático, de la falta de agua, de la falta de apoyos suficientes y sobre todo también por la competitividad y el tema de los mercados, de los precios en los mercados. Hoy, como ustedes recuerdan, la Ley de Energía para el Campo se remonta a 2001, en la que fue aprobada por unanimidad y al día de hoy esta ha recibido modificaciones mínimas. En sus momentos, sus motivos se sustentaron en la necesidad de que se otorgaran precios preferenciales a los hidrocarburos y energéticos que se usan en la actividad agropecuaria ante la ausencia de programas suficientes que los apoyaran. Motivación que al día de hoy sigue siendo vigente y es por eso que hoy venimos aquí a proponerles a ustedes, primero, la actualización de sus disposiciones a las reformas administrativas que se le hicieron desde el 30 de noviembre de 2018. También queremos que se establezca la base legal para que se atienda la problemática que se ha venido presentando en la aplicación de la ley respecto de los precios y tarifas de estímulos a la gasolina y al diésel que se utilizan en el sector pesquero y agropecuario, los cuales no se han otorgado, ¿por qué? porque no se han establecido los mecanismos de implementación para su operación, una facultad discrecional que tiene Hacienda y ante la cual ha hecho caso omiso. Por esto, para atender esta situación queremos hacer evidente que desde el mes de junio de 2020 en el acuerdo que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel pesquero y agropecuario y que sirve de justificación a la Secretaría de Hacienda, se ha dicho que la base es cero, es decir, deja la ley de energía para el campo inaplicable, la deja como inoperante al establecer como que estos mecanismos, como no están implementados, pues la base de apoyo es cero. Ante tal circunstancia, compañeros, es necesario promover estas reformas legales y nuestra reforma radica principalmente en dos cosas y se las digo con toda claridad. Número uno, que la aplicación de la ley también corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Número dos, que los mecanismos necesarios para la implementación y operación de los precios y tarifas de estímulos de los energéticos agropecuarios deben formar parte del reglamento de la ley de energía para el campo. Con esta adicción y con esta reforma le quitaríamos este esquema discrecional y de evasión a la Secretaría de Hacienda. Hoy, pues, amigas, amigos, con esta reforma no solamente se actualizan las disposiciones de la ley de energía para el campo, también, número uno, se reduce el grado de discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de los precios y tarifas de estímulo a la gasolina y el diésel para los sectores pesquero y agropecuario. Número dos, se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas. Número tres, se otorga seguridad y certeza jurídica a los productores grandes, pequeños y medianos, a esos productores del campo que con su esfuerzo día con día hacen posible que tengamos alimentos en nuestras mesas. Es un acto de justicia ante estas difíciles circunstancias que hoy enfrentamos a nivel global, no solamente por las condiciones climáticas, no solamente por la competencia a los mercados, sino también por la falta de apoyos y programas emergentes suficientes en apoyo al campo. Por eso, compañeras y compañeros, les vengo a pedir que al margen de colores, al margen de situaciones partidistas, podamos volver la vista en favor de nuestros productores del campo, en favor de los hombres y de las mujeres que día con día, con grandes sacrificios, hacen posible que este campo mexicano siga funcionando, que este campo mexicano siga poniendo alimentos en nuestra mesa. Es cuanto, señora presidenta.